Es microbiólogo, estudió en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente está por presentar su tesis doctoral en el Doctorado de Ciencias Biológicas. Además, es diplomado en Marketing y Dirección de Negocios. Desde hace más de 10 años, co-dirige Ceres de METER, con énfasis en la generación de negocios biotecnológicos con compañías agrícolas globales. Actualmente está enfocado en el lanzamiento de la nueva tecnología Solid X para el desarrollo de productos microbiológicos combinados en Argentina, Estados Unidos y Brasil. ¿Cristofer? En el caso nuestro, digo nuestro porque vengo en representación de nuestra empresa, donde hay gran parte del equipo de trabajo acá. Ceres de METER, para los que no lo conocen, es una empresa de Río Cuarto, una empresa de capitales nacionales, como se dice ahora. Que busca principalmente ser, es una compañía de investigación, desarrollo, que busca principalmente generar soluciones biológicas, microbiológicas, biotecnológicas, como más les gusta decir, para lo que es la industria del agro. Particularmente hoy hay muchas empresas agrícolas en Argentina. Decimos Argentina, Brasil, Estados Unidos, porque generalmente a nosotros son los mercados que más nos impactan desde el momento que fundamos la empresa. Pero nuestro principal objetivo es, una vez que desarrollamos los productos, poder licenciarlos o dárselo a aquellas compañías que puedan escalarlo a nivel global de forma comercial. Tenemos una fuerte afluencia también por la Universidad de Río Cuarto, de donde fuimos estudiantes, alumnos. La verdad que, bueno, agradecido también por la invitación en ese sentido, porque nos representa mucho, para mí personalmente, y para la empresa, porque ya estamos en varios procesos de transferencia de tecnología, que fue una de las causas por las cuales comenzamos hace más de 10 años la empresa, es ver de qué manera la ciencia, que está inmersa en los distintos grupos de investigación acá en la universidad, puede llegar a convertirse en un producto, y ese producto solucionar un problema, en el mejor de los casos, de impacto global. Y si fuera regional, también es bienvenido. Algunos de los problemas que hoy nos impactan a nivel general, a todos los que habitamos el planeta Tierra principalmente, es el cambio climático y la necesidad de producir alimentos. Quizás hoy ya muchos han escuchado, de hecho las dos charlas anteriores, y la charla en general se basa a estreses, bióticos, abióticos y demás. Bueno, el cambio climático hoy está provocando eso, pero a su vez tenemos el desafío de ver de qué manera, como dicen muchas charlas de todos nosotros, generamos más alimento para la población que va creciendo en los próximos 30 años. Entonces, de esta manera, es decir, cómo hacemos para producir un 60% más de alimento para un cierto momento, pero que a la vez sea de manera sustentable, natural, ecológica. Bueno, hay varias definiciones que actualmente están de moda, si quieren decirlo. Hoy lo que sí les puedo traer algunos indicadores es que la polución ambiental, el año a año está incrementándose a razón del 50%, lo cual no es menor, y por eso países líderes en el mundo en lo que son decisiones políticas principalmente, están tomando o están implementando legislaciones para tener políticas de Estado que mejoren las actividades que promulguen una agricultura, por ejemplo, en este caso más resiliente, más sustentable, más amigable con el medio ambiente. La necesidad de alimentos se va incrementando a razón, o necesitamos producir un 30% más, pero la tierra no va a aumentar, digamos, tenemos la misma superficie para ideárnosla. Por otro lado, recién lo explicaron muy bien, hay muchos problemas que se están solucionando hoy con tecnologías tradicionales, pero ¿qué pasa? Estamos impactando de alguna manera en dos indicadores muy prevalentes o muy importantes que son la biodiversidad, es decir, lo que no vemos que está bajo el suelo y por lo cual explicaron varias de las causas de por qué rinde más, por qué rinde menos un cultivo, en este caso el maíz, y el empobrecimiento de los suelos, que también Gabriel lo explicó muy bien, es decir, cómo lo puedo nutrir, tanto física, química y biológicamente, es uno de los temas a borde, uno de los grandes desafíos para los próximos años. Ahora bien, el motivo de la charla, que como decía recién, se basa en estreses, como todos conocemos, hay estreses abióticos y estreses bióticos. En cuanto al impacto, número más, número menos, hay un diferencial entre cómo impacta en el rendimiento final de un cultivo un estrés abiótico respecto a un estrés biótico, pero este año, y en lo cual nos convoca esta jornada, tuvimos un gran problema dentro de un estrés biótico que en promedio se perdió casi un 70% de la producción estimada de maíz en ciertas zonas y a nivel regional realmente fue un impacto muy severo. Para hacer un refresh, digamos, de lo que dijeron anteriormente y no ponernos muy profundo en la temática, hablar un poquito de dálvulus y espiroplasma como los dos causantes de esta enfermedad del achaparramiento de maíz. Por un lado, como dijo muy bien Sergio, tenemos la chicharrita, dálvulus maíz, y por otro lado tenemos el espiroplasma cunkeli, que es básicamente una bacteria o un procarionte como lo definió muy bien, sin pared celular, que generalmente se hospeda en el floema de las plantas y se alimenta obviamente de la planta, causando una infección y con eso los síntomas previamente mencionados, la clorosis, el enrojecimiento, enanismo, multiespigado, interrupción de llenado de granos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no les voy a profundizar mucho en este caso en cuanto a la enfermedad porque considero que la escucharon muy bien previamente. Ahora bien, hablamos del contexto, hablamos del problema y también estuvieron hablando un poquito a lo largo de la jornada de posibles soluciones, y la solución se puede guardar no de una manera sino de, es un concepto multivariable. Por un lado, tenemos algunas soluciones que son existentes, como los agroquímicos, que lejos estamos en algún punto de estar en desacuerdo con el uso de agroquímicos, sino en el uso racional de los mismos. Estos agroquímicos ya en Brasil, ahora vamos a ver en la próxima diapo, están avanzando a nivel regulatorio, a nivel de mercado de manera muy veloz, no así en Argentina todavía, para este tipo de plagas. Por otro lado, el manejo del cultivo, que es un poco lo que explicó Gabriel, lo que explicó Sergio, en qué momento sembrar, cómo sembrar, qué precauciones tener, si lo nutro más, si lo nutro menos, cuáles son los potenciales nutrientes, que en principio me pueden favorecer a prevenir la enfermedad, ya que la parte curativa es donde se arma el problema, los eventos genéticos que van a describir posteriormente, y los bioinsumos. Los bioinsumos, que por así decirlo, es a lo que nosotros nos dedicamos, e intentamos generar diferentes respuestas o diferentes soluciones a través de la utilización de microorganismos, o usar los microorganismos como biofábricas para producir diferentes moléculas y que esas moléculas solucionen el problema. También entra dentro de la categoría de bioinsumos los extractos y diferentes productos derivados de fuentes naturales. En cuestiones de soluciones disponibles, y acá es lo que yo les decía, Brasil hoy toma ampliamente la delantera en varias cosas, en la cantidad de productos registrados que tienen, tanto químicos como biológicos, la parte biológica es simplemente, no tengo el dato exacto, pero sí hay varios biológicos, hoy hay 670 productos biológicos registrados en Brasil, ampliamente superior al resto del mundo en cuestiones de agricultura extensiva, de los cuales hay ya algunas soluciones propuestas para lo que es el biocontrol de Dalbulus. En Argentina, por otro lado, cero. Entonces, para todos nosotros es una alerta, e inclusive si vamos a los químicos, recientemente se están habilitando unas extensiones regulatorias a la empresa Singenta de dos productos que previamente se estaban usando para otros insectos, como es Fortenza, como lo que es Verdavis, uno para tratamiento de semillas, otro para tratamiento foliar, que se combinan en diferentes proporciones, pero que se necesitan ciertas concentraciones de estos insecticidas para poder controlar desde estadios iniciales del cultivo hasta B8, que es donde podría dejar de impactar el insecto. Algunas buenas noticias, obviamente, que se están recibiendo en publicaciones y demás, que tanto el gobierno como Senasa, como ente regulador de todos estos fitosanitarios o biofitosanitarios, están implementando o están dando velocidad a los trámites regulatorios para que rápidamente podamos tener opciones de manera legal. Y por otro lado, estudios de la Estación Experimental Obispo Colombres empezaron a demostrar de qué manera son más eficaces los diferentes productos que se están aplicando. Por ejemplo, se estaría confirmando que los tratamientos a nivel de semilla serían considerablemente o significativamente más eficaces que lo que ocurre a nivel foliar, principalmente porque podés predisponer al cultivo a que exprese ciertos factores que repelan el insecto, en vez de empezar a agarrar ese mismo cultivo cuando la plaga ya está instalada y el umbral está por arriba de lo sugerido, permitido o del control biológico que se podría aplicar. En base a esto, y a todos estos antecedentes que les menciono, me tomé el atrevimiento de presentarles una nueva plataforma que desde la empresa venimos desarrollando hace casi 6 años, podríamos decir, y que en este último tiempo le dimos más velocidad con todas estas posibilidades que se están planteando. Solidex es una plataforma que involucra desde la prospección masiva de la tecnología de bibliografía, ya hemos leído, o de artículos científicos que nos diga teóricamente qué tipo de microorganismo poder utilizar para controlar una plaga, un patógeno, lo que ustedes quieran. Por otro lado, el ciclo de desarrollo de este producto va a constar con una última etapa donde vamos a tener la capacidad de un problema grande. Hoy existen, como les dije, muchos productos biológicos, pero que se van usando por separado. Y que llega un momento, por ejemplo, en los tratamientos de semillas de distintos cultivos, que tenga un umbral de volumen para poder aplicar esa cantidad de productos. Es decir, si yo hoy tengo 10 productos que me solucionan 10 problemas, no los puedo aplicar a una semilla porque tendría que meter muchos litros de producto en un lugar donde la semilla no me lo soportaría y estaría arruinando sus capacidades posteriores. Entonces, ahí es donde entramos en el concepto de apilamiento tecnológico. Tener la capacidad de poder manejar de alguna manera ciertas matrices que alberguen microorganismos que me lo permitan combinar en una única formulación, de manera estable, y que cuando llegue a las distintas aplicaciones, esos microorganismos se activen por separado y puedan dar su función. Estamos en los estadios iniciales donde estamos generando los primeros productos, algunos ya lanzados al mercado y evolucionando. Y una de las cosas más interesantes de todo esto es que hoy, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de los buenos de carbono, de la nueva economía y un montón de esas cuestiones, donde el ahorro logístico, sobre todo a nivel agrícola, es el dolor de cabeza más grande que tiene un productor. O sea, tener que transportar camiones, camionetas, el vehículo que sea, más allá del gasto de combustible y la logística, es realmente un dolor de cabeza para el productor agrícola, que va a ser el usuario de todos estos productos. Por lo tanto, Solidex es una plataforma que combina prospección de inteligencia artificial para detectar teóricamente aquellos potenciales microorganismos que puedan funcionar, apilar esos microorganismos en productos simples, fáciles de usar, y poder llevar una solución llave en mano a las distintas empresas, como dijimos anteriormente, para que puedan ser utilizadas. Algo de datos sobre lo que ya venimos haciendo, hoy tenemos más de 80 microorganismos prospectados. Cuando digo microorganismos me refiero a dos cosas. A base de datos de cepas microbianas, donde tenemos propias y de terceros, como así también el proyecto científico de los cuales la Universidad de Río Cuarto está haciendo para nosotros, pionera en esta interacción y por la cual estamos transfiriendo una buena cantidad de microorganismos desde proyectos de investigación que tienen científicos acá adentro, con grandísimo potencial, lo estamos transfiriendo adentro de la empresa para poder solucionar o crear una solución en el menor tiempo posible. Por otro lado, ya tenemos ocho productos en el portafolio, que quiere decir que tenemos soluciones a diferentes problemas, por mala suerte para la chicharrita todavía no. Hay cuatro de ellos que reemplazan las soluciones químicas tradicionales. Por ejemplo, ahora, en el circuito del maní, en alianza o en convenio con una empresa muy importante para el tratamiento de semillas de maní a nivel industrial, terminamos de validar un fungicida biológico que reemplazaría el 100% del terápico químico, enfocado, obviamente, en controlar los patógenos fúngicos en maní, uno de los cultivos más difíciles para las enfermedades puntualmente. Ahí tenemos nueve productos más en desarrollo, que van a ser productos evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a empezar con un microorganismo y le voy a empezar a apilar otras soluciones más, por la bondad que tiene esta plataforma. Ya tenemos más de 20 acuerdos comerciales con diferentes compañías a nivel argentina, Brasil, y recientemente estamos entrando, por suerte, en Estados Unidos con algunos ensayos validatorios y algunas interacciones con potenciales clientes. Tres de esos acuerdos comerciales, lo que nosotros llamamos los Tier 1, son compañías de renombre a nivel global. Y ahora sí, la parte linda, por así decirlo para nosotros, la prospección por inteligencia artificial. Hace aproximadamente tres años armamos un equipo muy chico, pero muy eficaz, donde diseñamos un algoritmo, por un sistema que trabaja por Machine Learning, donde empezamos de manera humana, llamémosle a darle artículos científicos para que analice, 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 y me diga, bajo preguntas claves, por supuesto, de qué manera o con qué microorganismos potencialmente yo podría hacer frente a una plaga, una enfermedad, una deficiencia nutricional, etcétera, etcétera. Eso es un proceso de retroalimentación continua que al final de la historia, no me voy a poner a explicar todo esto, al final de la historia, lo importante es que me pueda relatar o sugerir las diferentes posibilidades que yo tengo para llegar rápidamente o evitar tener que estudiarme 10.000 papers, lo cual lo hace en una hora, 10.000 papers y de esos 10.000 papers tomar conclusiones que lo podría hacer en mucho tiempo. Eso es lo que hace este algoritmo. Por lo tanto, lo más importante es que hace una retroalimentación positiva constante donde clasteriza los distintos artículos a nivel global o a nivel donde uno quiera darle a este algoritmo, clasteriza las diferentes temáticas, las diferentes soluciones, lo integra. Hoy, por suerte apareció esto, que bastante nos ha solucionado la vida en los últimos meses, y a partir de ahí es supervisada por nuestro equipo profesional para terminar de darle la lógica que sigue entrenando para ver a posteriori, en los próximos dos años, si sus decisiones son o no son realmente asertivas. Les traje algunos ejemplos. Esto se trabaja todo con keywords o palabras clave que uno le pone para ver qué solución quiere abarcar. Por ejemplo, Valvulus. Busca de diferentes repositorios. Hoy ya se está integrando a la nube, lo que quiere decir que no tengo que descargar yo los papers y dárselas, sino que inmediatamente buscan los repositorios a nivel global. Y esta herramienta rápidamente dice, bueno, de lo que te puedo encontrar ahora tengo 72 papers que te sirven para lo que vos me estás diciendo. Ok. De esos 72 papers se diferencian o se diversifican temporalmente desde el año, creo que dice 2000, hasta el 2023, con diferentes grados o cantidad de publicaciones. Por otro lado, te los ordena por revista, de mayor a menor impacto. Entonces, esto ya me da un nivel de confianza, no de certeza, sino de confianza, para empezar a tomar algunas decisiones. Cuando sigo, y ahora le pido que por favor me lo clasterice, es decir, que me agrupe todas las palabras relevantes que tengan los artículos científicos que estén relacionadas en al menos 10 grupos para yo poder seleccionar cada uno de esos grupos y que a partir de cada uno de esos grupos yo pueda tener la información que necesito, empieza a generarme esa información. Y si sigo avanzando y le sigo poniendo palabras clave y acá es donde aparece el amigo OpenAI con el ChatGPT, al final de la historia que me dice, mira, te voy a traer los 10 mejores títulos que yo encontré y te los voy a resumir en una oración para que vos de ahí puedas sacar qué tipo de microorganismos vas a utilizar para potencialmente evitar hacer todo el caminito experimental que tendrías que hacer si no tuvieras esto. Obviamente que hasta hace un año atrás seguíamos haciendo experimentos en el laboratorio y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero esto es entrenamiento puro y la idea es que cada vez sea más rápido. Ahora bien, esa es la primera parte. Es llegar desde un simple tipeo de un problema o de potenciales soluciones que uno esté conociendo a los principales artículos científicos, ¿sí? Por título y por resumen, es fantástico esto, que nos permitan a nosotros empezar a ver algunos microorganismos que nos empiecen a interesar, ¿para qué? Para ir a buscarlos. Ahora sí viene la parte humana. ¿Voy a buscar cualquier cosa? No. Voy a buscar lo que la confianza de mi algoritmo me esté diciendo que debería ser cada vez mayor. anda a buscar estos tres o cuatro bichos, por así decirlo, que vamos a ver si podemos solucionar el problema. Y si los combinas en tu tecnología de Solidex, capaz que sea mejor. ¿Sí? Al final de la historia eso es lo que queremos llegar. Ahora viene la segunda parte. ¿Sí? Hasta ahí todo teórico. Es pongo el problema, me tiro las potenciales soluciones, no me dio absolutamente más nada que eso, todo teórico. Ahora bien, con los microorganismos identificados por inteligencia artificial de los cuales podríamos para este caso, si nos ponemos a buscar paper, vamos a ver palabras como metarrhysium, cordyceps, bauberia, etcétera, 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 hasta puede ser potencialmente solucionado por un género de bacteria llamado bacillus. Empieza la segunda etapa, que es la etapa ya experimental, validatoria. ¿Qué combino? Porque a lo mejor me puedo encontrar con que tengo un cepario de 1.500 cepas, de 1.500 microorganismos, más lo que me transfieren los potenciales grupos de investigación, que pueden ser otras 1.000 más, estoy hablando de suposiciones, y digo, ¿cómo evalúo todo eso? O sea, también me va a llevar tres años para evaluar cada uno de estos bichos y que alguno de ellos, la combinación de alguno de ellos, finalmente me diga, esa es la potencial solución que tienen para Dalbulus Maidis. El maíz se me comió tres años completo y yo no produje más maíz en Argentina, en el mejor de los casos hablando. Es a partir de ahí que hicimos una alianza estratégica con otra empresa dedicada exclusivamente a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, pero ya a nivel genómico, proteómico, metabolómico y todos los ómicos que se puedan escuchar, donde cuando todas estas bacterias pasan por un proceso de secuenciación masiva y tenemos a disposición los genes potenciales que puedan ser identificados como el modo de acción que uno quiere para poder controlar una plaga o una enfermedad este algoritmo es como si tuviera unas cuantas personas llamémosle trabajando en el laboratorio y que al final de un tiempo me digan che acá encontré los dos mejores estos dos vamos al campo que seguramente vamos a solucionar. Bueno, ese trabajo cuando tenés una biblioteca grande de microorganismos estamos hablando en promedio de entre un año y medio tres años de trabajo que es lo que ocurre acá en la universidad que es lo que ocurre en cualquier laboratorio inclusive el nuestro bueno en promedio hoy se está tardando seis meses para correr esos algoritmos y que detecte todos los modos de acción potenciales de cada uno de ellos y de que esos dos mil tres mil microorganismos che, acá tenés los cinco que son los que tienen los modos de acción los promotores y los genes adecuados para poder producir la proteína adecuada que si vos tratás la semilla de maíz esa proteína se puede expresar y el bicho no te la va a infectar a nivel muy general contándoselos por otro lado algo un desafío muy grande que tenemos en las empresas es el tema de cómo cubrimos los costos para desarrollar un producto que me va a llevar tres años ¿sí? bueno ese es el gran desafío y en este caso esta plataforma en promedio me estaría ahorrando un 80% de costos por una cuestión de velocidad simplemente y de filtrarme lo que realmente es información basura y lo último y quizás lo más importante es que me permite combinando con lo anterior que yo la alimento diciéndole qué potenciales microorganismos yo debería ir a buscar para secuenciarlos y para utilizar estas herramientas que es que yo puedo hacer soluciones a medida ¿qué es lo que estamos buscando ahora para un problema puntual a medida? ¿sí? y ahí es donde abrimos que se ve desde muy chiquito el proceso ahora sí del desarrollo del producto ¿cuándo? cuando tengo las mil bacterias dos mil tres mil no cuando tengo las tres o cuatro más potenciales casualmente el año pasado llegamos un poquito tarde lamentablemente pero desde la empresa nuestra ya tenemos seleccionados dos microorganismos dos hongos que lamentablemente llegamos tarde a los campos del norte San Justo Santa Fe y algunos que están los chicos presentes que renegaron bastante con ese tema esa fue la primer prueba que nosotros hicimos con esta segunda parte del algoritmo porque ya teníamos los modos de acción identificados ya sabíamos cómo funcionaban la estábamos probando para otra plaga como oruga para soja y cuando empezamos a buscar dijimos esto puede ser potencial que estos mismos bichos me estén funcionando para frenar el modo de acción o el modo de patogenicidad de la chicharrita y por ende la infección del espiroplasma así que bueno no fue mal no fue mal porque llegamos tarde porque había 60, 70 individuos por planta había más chicharrita que planta de maíz por supuesto así que no había con qué controlarlo este año vamos por más pero ahora con un background y con una biblioteca de microorganismos un poquito mejor a partir de ahí cuando nosotros tenemos esos 5, 6, 10 candidatos es donde nosotros nos especializamos desde un inicio desde que empezamos con la empresa dijimos cada vez que tengamos una posible solución un posible microorganismo que me genere una solución vamos a trabajar en el escalado ¿qué quiere decir el escalado? tratamos de o nuestro objetivo es diseñar formulaciones que es una de las partes críticas de un bioinsumo un bioinsumo con el mismo microorganismo puede funcionar o no puede funcionar de acuerdo a la formulación con la cual este hecho que sea más estable que sea menos estable que se aguante la interacción con un químico o con otro biológico que lo pueda inhibir o atenuar inmediatamente y que ese microorganismo que era tan potencial según la bibliografía simplemente por un error en la formulación no tengo productos de cada uno de microorganismos diferentes que en estados normales estados líquidos estados de la fermentación tradicional no me son compatibles ¿sí? lo vivimos en carne propia cuando queremos hacerlo en la empresa y además tenemos que sumar volúmenes o sea que si quiero sumar 10 productos tengo un tanque así que ponérselo a una bolsa de semilla claramente no sirve ¿sí? por último lo que nosotros trabajamos y muy intensivamente es en la producción escala y ver cómo es reproducible y rentable ese tipo de microorganismo o ese tipo de producto ya a nivel productivo ahí es donde trabajamos con diferentes herramientas diferentes ambientes diferentes campos diferentes productores donde trabajamos a nivel experimental físico empezamos a utilizar algunas herramientas satelitales drones y demás para poder tener esa evaluación a campo que me pueda integrar todas las variables y darme los parámetros que yo quiero para obtener ese producto una vez que tengo esa evaluación a campo que es donde recién nosotros decimos que tenemos un producto cuando al menos vamos una vez a campo y en una cantidad de campo realmente significativa que tengan variables ambientales realmente significativos ahí es donde nosotros recién tenemos un producto para nosotros y se lo presentamos al ente regulador para que nos otorgue la posibilidad de empezar a venderlo y empezar a solucionar el problema que estamos teniendo lo que está sucediendo ahora claramente nos agarra a todos totalmente inexpertos por así decirlo en en el control de esta chicharrita y de esta bacteria por lo cual queremos acelerar aún más el proceso para tratar de llegar en vez de en tres campañas llegamos en una porque el problema si no como les digo no tenemos más producción de maíz fíjense que hasta acá solamente hable de lo que hacemos nosotros hasta acá no interactuamos con ningún cliente no actuamos con nada ¿por qué? porque el tiempo el mercado nos enseñó de alguna manera era que los clientes le llamamos clientes a nosotros nosotros le llamamos clientes a las empresas ¿sí? que quieren tener un producto llave en mano nosotros lo llamamos llave en mano ¿por qué? y porque no quieren esperar cinco años a desarrollar y que a partir de ahí ver si fracasan si no fracasan no entonces todo esto que nosotros hacemos tratamos de hacerlo de la forma más rápida y eficiente posible en tiempo y costos ¿sí? y eficacia de producto una vez que eso está listo nuestro objetivo es dárselo a diferentes clientes a diferentes compañías para los mercados de Argentina de Brasil y de Estados Unidos siempre en el mejor de los casos para considerarlo como un producto exitoso y que resuelva un problema de impacto global todo ese proceso lo hacemos a nivel laboratorio en una planta piloto que nosotros tenemos hoy ya tenemos dos fermentadores más que ya tenemos una escala industrial que tenemos la capacidad para producir alrededor de productos biológicos para alrededor de 5 millones de hectáreas lo cual ya nos permite validar en buena medida lo que estamos produciendo equipamiento automatizado para seguir trabajando sobre múltiples variables en las formulaciones que son muy críticas en estos casos y en resumen hoy estamos terminando una ampliación de nuestras capacidades donde estos 200 metros cuadrados de investigación y desarrollo de laboratorios nos van a permitir seguir trabajando de la mano de nuevos investigadores de nuevos técnicos que le sigan dando velocidad al proyecto y a la etapa de desarrollo por otro lado como les comentaba unos 500 mil litros de capacidad de producción y este año lanzamos una red de biotesters le llamamos nosotros que básicamente son productores que también son clientes de la empresa desde un inicio donde nos permiten validar la tecnología como clientes y usuarios y que también sean validadores experimentados o empíricos para cuando llegan nuestros clientes tener una masa crítica de información que realmente convenza que esa solución llegue al mercado soluciona el problema y aporta un granito de arena al primer desafío que teníamos anteriormente por último traje algunos de los clientes que hoy ya confían en nosotros y que ya estamos trabajando transfiriendo tecnologías seguimos desarrollando tecnologías a medida para algunos de ellos y muchos de ellos que los puse en gris todavía son futuros clientes con los cuales estamos evaluando múltiples productos para convencerlo llamémosle y acá está que gracias a más de 50 productores que hoy tenemos que disponen de sus campos de su maquinaria de su tiempo de todo lo que ya sabe que un productor pone para que la producción sea exitosa y que lo menos que tiene ganas de hacer un productor hoy es un ensayo bueno a nosotros nos brindan esos campos para poder tener la información necesaria para llegar al mercado y que el producto realmente funcione nada más gracias aplausos